Hola chicas, bienvenidas al canal Isabel y Makeup y pues esta vez les traigo algo diferente, hoy les traigo un tag que se llama conoce mamás, así que espero les guste y pues las dejo con el video. Y bueno chicas comenzamos con las preguntas y pues la primera pregunta dice así, ¿cuál es tu nombre? Pues mi nombre es Isabel. Segunda pregunta dice, ¿dónde naciste? Nací en México. Tercera pregunta, fecha de nacimiento. Mi fecha de nacimiento es el 2 de noviembre del 85. Pregunta número 4, color de ojos y cabello. Pues mi color de ojos es un marrón oscuro y mi pelo es un castaño muy oscuro también, solo que yo me lo he tenido en color negro. Pregunta número 5, ¿qué signo zodiacal eres? Soy Scorpio chicas. Scorpio. Pregunta número 6, ¿dónde vives? Vivo en Estados Unidos. Pregunta número 7, ¿tienes pareja? Sí, sí tengo pareja, es el papá de mis hijos. Pregunta número 8, ¿cuántos hijos tienes? Tengo dos hijos, chicas. Tengo dos hijos, tengo una niña de 5 años que se llama Brianna Leslie y tengo un niño de un año y medio, un bebito que tiene a mí que se llama Ian, Ian Abdiel. Pregunta número 9, ¿tienes hermanos? Sí, tengo hermanos. Tengo tres hermanas y un hermano. Pregunta número 10, ¿color favorito? Mi color favorito yo creo que es el rosa, el dorado y el negro. Pregunta número 11, ¿rubor favorito? El rubor favorito yo creo que es esta de Milani, se los voy a poner por ahí, por ahí cercas. Esta de Milani que es el tono 02, me encanta muchísimo este, este es el que más he estado usando en mis videos, el que más uso, así que este es mi rubor favorito por el momento. Pregunta número 12, ¿marca de cosméticos favoritos? Yo creo que tengo varios chicas, pero el primero es Hair Candy, es el que más me gusta, también Milani, MAC, muchas favoritas tengo. Pregunta número 13, ¿con qué grabas y editas? Pues yo grabo con el iPhone y edito con Movie Maker. Pregunta número 14, ¿cuáles son tus hobbies? Pues yo creo que mi único hobby es mirar videos, mirar tutoriales, eso es lo que más me gusta hacer. Pregunta número 15, ¿perfume favorito? Pues chicas, mi perfume favorito pues era este, era este, pero pues hace poquito que lo cambié por esta. Hace poquito que la tengo también, pero pues me ha encantado, me ha fascinado muchísimo, este perfume, así que pues la cambié por esta. Y espero, y yo creo que va a ser mi favorito desde siempre. Bueno, seguimos con las preguntas y la pregunta número 16 dice, ¿cuánto mires? Pues yo soy muy chaparrita chicas, soy muy chaparrita, creo que mido un, ¿qué será? Unos 60 creo chicas. Pregunta número 18, ¿labiales que más usan? Los labiales que más uso chicas son, son dos, cuatro, son seis. Son seis labiales, los labiales que más uso son seis, son, el primero es este de Make Forever, a ver chicas, a ver si lo pueden ver bien. Ok, es esa. Luego es esta de Wet n Wild, que este es el tono 901B, es así, rosita, ay no sé si se alcanza a ver chicas, creo que no, pero bueno. Los labiales que más uso son este colores así, súper, súper naturales. Por ejemplo, este que es de Milani, un tono, este es el Mate Naked 61, súper bonito esos colores. Esta de MAC, que es el Velvet Teddy, algo así, MAC, este es en un tono así súper bonito también, como bien naturales pues. Y esta de NYX, que es el tono 628, así. Y por último, esta de Rimmel London, las de Kate, me encantan, son tonos así súper naturales. Estos son los labiales favoritos chicas, son los labiales que más uso. Pregunta número 19, mates o satinadas. Pues yo las prefiero mates. Sí tengo algunas satinadas también, pero creo que mates son las que más, más me gustan. Pregunta número 20 y la última pregunta, chicas, dice así. Tres cosas que siempre tienes que tener cerca. Yo creo que las tres cosas que siempre tengo que tener cerca, yo creo que es el celular, el celular, el cargador del celular y la laptop. Son las tres cosas que siempre tienen que estar ahí cerca de mí. Y pues nada, chicas, el video ha llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, les agradecería un dedito arriba. Se suscriben también por si no lo han hecho y comentar. No se los olvido. Y que más, chicas, este, no olvidar que tengo en Facebook, Instagram como Isabel Iglana. Espero que pasen a visitarme en mis redes sociales. Y pues nada, chicas, las quiero mucho. Que Dios me las bendiga y pues conmigo será hasta la próxima. Bye, bye. Chicas, chicas, chicas.